...sus pagos y esta mañana han dado a ese país un nuevo plazo, el 3 de julio, domingo para aprobar el programa de ajustes que consideran imprescindible para poder realizar el desembolso a mediados de ese mes de julio. Nos vamos a Luxemburgo, Álvaro Goicoche, Europa le pide a Grecia un mayor compromiso, ¿no? Sin duda, acabamos de escuchárselo al presidente del Eurogrupo y al comisario de Asuntos Económicos, Jean-Claude Juncker y Olli Ren, han emplazado no solo al gobierno de Papa Andréu, sino al conjunto de fuerzas políticas griegas a aprobar las nuevas medidas de Eustérida si quieren seguir recibiendo ayuda de Bruselas. Y van a tener de plazo hasta el próximo 3 de julio, en que se ha convocado un eurogrupo extraordinario en Bruselas para, si todo va bien, librar un nuevo tramo de ayuda a Grecia de 12.000 millones de euros. A lo largo del mes de julio, además, se sentarían las bases del segundo plan de rescate a Grecia. Antes, el Fondo Monetario Internacional tendrá ya nueva dirección. Y esta misma tarde, el primer ministro griego, Yorgos Papa Andréu, se desplaza a Bruselas para mantenerse en dos encuentros con Germán Van Rompuy y José Manuel Durao Barroso. Son momentos difíciles. El cansancio y la fatiga son visibles en las calles de Madrid, Atenas y de otras ciudades europeas. Y también se nota esa fatiga y ese cansancio en el apoyo que están dispuestos a dar algunos Estados miembros. Olli Ren trataba de insuflar ánimos esta mañana. El euro está salvado, decía el comisario de Asuntos Económicos. Pero ni siquiera con esa afirmación lograba ocultar el fracaso que ha supuesto el que, tras siete horas de maratoniana reunión, los ministros de Finanzas de la zona euro fueran incapaces anoche de cerrar un acuerdo de mínimos. Y es que, como mínimo, se esperaba que hubieran dado el visto bueno al nuevo tramo de ayuda a Grecia por 12.000 millones de euros. Pero tanto esta decisión como la de impulsar un segundo plan de rescate deberán esperar hasta julio. Antes, la eurozona quiere ver cómo solventa el gobierno de Papa Andreu una moción de confianza mañana y una votación sobre las medidas de austeridad la próxima semana. Mientras tanto, toca hacer frente a las turbulencias de los mercados. Elena Salgado espera que no afecten a España. Hubiera sido deseable que hubiéramos llegado a un acuerdo más inmediato en el día de ayer, pero yo creo que los mercados distinguen perfectamente. Saben que estamos haciendo las reformas que nuestro país necesita y que estamos llevando a cabo la consolidación fiscal y, por lo tanto, creo que no hay nada específico sobre España. Las decisiones del eje franco-alemán pueden ser claves para salir del atasco. Hoy, Lagarde y Soible hablaban sin tapujos momentos antes de reanudarse la reunión de la eurozona. Y mientras Papa Andreu viaja a Bruselas para entrevistarse con Van Rompuy y Durao Barroso, el Parlamento griego sigue debatiendo si da o no su confianza al nuevo gobierno del primer ministro. Mañana, en todo caso, será la votación. El miércoles, el nuevo ministro de Finanzas recibirá la delegación de la Unión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central, que ha viajado a Atenas para revisar el nuevo paquete de medidas de ajuste que también debe aprobar el Parlamento griego. Medidas que incluyen despidos, cierre de empresas públicas e incremento de impuestos. Y en la calle continúan las protestas por esas medidas. Jornada de pérdidas en los principales mercados europeos después de que haya quedado pendiente, al menos hasta el 3 de julio, como decíamos, la ayuda de la eurozona a Grecia. Nos vamos a la Bolsa de Madrid.